Él me sigue mirando Él se muere con locura, ya no puedo más Sintiéndole tan cerca me hace sufrir más Porque me envenena una noche más Y la decepcion que viene y se va Fue con locura, ya no puedo más Sintiéndole tan cerca me hace sufrir más Porque me envenena una noche más Y la decepcion que viene y se va Quiero ser una esclava de ese amor tan extraño Sin dudarle un momento quiero estar siempre a su lado De mi sueño me pesa, ay me mira y me lleva Y sentir el ardor que seguro lleva adentro Me gozo sin querer, me quema con su piel Me llega el corazón, me está manando Me va a enloquecer si no le puedo ver Aunque sea una esclava de amor Él se muere con locura, ya no puedo más Sintiéndole tan cerca me hace sufrir más Porque me envenena una noche más Y la decepcion que viene y se va Fue con locura, ya no puedo más Sintiéndole tan cerca me hace sufrir más Porque me envenena una noche más Y la decepcion que viene y se va Me gozo sin querer, me quema con su piel Me llega el corazón, me está manando Me va a enloquecer si no le puedo ver Aunque sea una esclava de amor Él se muere con locura, ya no puedo más Sintiéndole tan cerca me hace sufrir más Porque me envenena una noche más Y la decepcion que viene y se va Se muere con locura, ya no puedo más Sintiéndole tan cerca me hace sufrir más Porque me envenena una noche más Miradas de pasión que viene y se va Se muere con locura, ya no puedo más Sintiéndole tan cerca me hace sufrir más Porque me envenena una noche más Miradas de pasión que viene y se va Se muere con locura, ya no puedo más Sintiéndole tan cerca me hace sufrir más Porque me envenena una noche más Y la decepcion que viene y se va Sintiéndole tan cerca me hace sufrir más